Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Como lo ve Gustavo, esta coyuntura política también electoral y sobre todo el futuro del país que está en juego. Bienvenido Gustavo, lo escuchamos y bueno, gracias por estar con nosotros en Radio Sucesos. Muchas gracias, un privilegio estar con ustedes. En efecto, yo creo que hay que partir del hecho de realizar una pedagogía del valor de lo transitorio. Me refiero a que es un proceso muy particularmente coyuntural, los candidatos deben saber que están para una etapa en efecto súbita, parcial, no se trata de que se empoderen de un proceso a largo plazo, es algo muy, muy transitorio, claro, contra lo deseable, posible, que apuntaría hacia la estabilidad. No se trata de un momento de estabilidad para el país, es un proceso muy transitorio que de paso a un momento más estable del Ecuador del futuro. Una pedagogía de lo transitorio para que los candidatos sepan que plantear una política de gobierno tiene que ser a manera de un intermeso entre una crisis y un futuro del país que aspira a ser menos pseudo democrático. Hubo un momento dado en la historia que es bueno compararlo. Como es reconocido por quienes hacen la historia reciente del Ecuador, Clemente Yerobi Indaburo ejerció una presidencia súbita en el Ecuador en transición. Tuvo el mérito de aceptar la identidad de ser transitorio. Un segundo momento ocurrió con Fabián Alarcón cuando, luego de una caída presidencial estrepitosa, hubo necesidad de fabricar un momento transitorio. La diferencia en esta vez fue que no se asumió el vestido, el ropaje, la identidad transitoria y más bien se anheló a mirar el Ecuador desde un punto de vista de estabilidad, un cierto momento de puente necesita este momento el Ecuador, de una filosofía real en favor de Heráclito, el cambio, y no de Parménides, lo permanente. Aplicar la visión de esta dicotomía de la filosofía presocrática a la realidad que vive el Ecuador. Ningún candidato debe poner como norte, como brújula, un momento a largo plazo. Tiene que ser muy cautoprudente y sin embargo no dejar de visionar hacia el futuro lo que el Ecuador necesita para su estabilidad. Gustavo, ¿por qué se tiene que considerar el próximo gobierno un gobierno de transición y como tal qué tendría que hacer en este año y medio que le quedaría para completar el periodo hasta dos mil veinticinco? Atrapado el Ecuador entre un homicidio colectivo y simbólico, si lo pongamos, de una asamblea legislativa decadente y un suicidio en cascada del Ejecutivo, que más que un purgatorio vive un limbo, un limbo opaco, cuya mazorca se desgrana poco a poco en los días que le quedan. Un símil en la historia con Romeo y Julieta y con los amantes de Terruel, con la diferencia de aquellos personajes que sucumbieron en un suicidio subsecuente y sucesivo por confusión, por un malentendido de las familias y las sociedades que cercaron a los amantes de un momento tal que según la historia contada en verano por Shakespeare y por varios dramaturgos españoles en Terruel, esta vez no se trata de un suicidio sucesivo, sino de un homicidio simbólico y luego de un suicidio. Por eso pensamos que en efecto lo que ocurrirá en el futuro del Ecuador será no precisamente en estos pocos meses que tendrán que cursar en una cuenta regresiva del reloj, sino en la medida en la cual seamos capaces de buscar la concertación, de buscar el acercamiento, el diálogo, que seamos patriotas alguna vez en un momento político tan delicado y que anhelemos producir un momento de confianza, de esperanza en un Ecuador que ha sido devastado por la delincuencia y por el narcotráfico. Asistimos por tanto a un Ecuador difícil en la mitad, además de una justicia en donde tantos jueces sin toga se han vendado sólo un ojo mientras del otro está bien abierto y hace negocios. En la mitad de un consejo de participación ciudadana obediente y de quien desde lejos inseminó este parto de los montes ordenando lo que deba decir gestionar, vetar o alentar. Sin embargo, yo creo que en efecto hay una dispersión enorme de candidatos. Invito a los mismos a que consideren los binomios femeninos como un acto de convicción política de equidad de géneros y no como un botín político en donde un salto a la presidencia y la vicepresidencia del Ecuador esté simplemente maquillado con el nombre de una mujer, sino con la convicción política, con la certeza de que el gobierno lo hacen los dos géneros. Es un momento en donde realmente cada uno de los candidatos tiene que superar atavismos que se han vuelto realmente complejos y voy a apenas a resumirlo telegráficamente de la siguiente manera. En el caso de Pachacútic, descastado como está, el principio que se hizo viral, robarán bien y un calo que caló bien en favor de la violencia sexual. Una izquierda democrática buscando lamer heridas entre tres facciones endógenas. Por otro lado, unes con un caudillismo gregario donde no hay debate, sino obediencia debida a la política que se ordene. No es para nada desconocido que quien auspicia el partido social cristiano es un personaje de la de de especiales condiciones frente a lo que podríamos llamar una derecha guerrerista, en donde las armas son parte de la política de que la violencia cura la violencia, una especie de homeopatía. La mordedura del perro se cura con la lana del mismo perro. Hay una derecha más inteligente con el ex vicepresidente Sonel Hosner, un Yacu Pérez Huartambel, quien fue ya evidentemente burlado en la primera vuelta electoral anterior, en donde las urnas no abiertas, sin embargo, antes consensuadas hubiesen dado un salto para que del balotaje de la segunda vuelta, sin duda, él se alzara con la presidencia de la república. ¿Qué duda cabe? Los Novoa, una especie de zainete endogámico, por la plata baila el perro. También tenemos dos candidatos que, pues, deberían poner más esencia y condumio en sus proyectos de gobierno, que no sean simplemente tiktoks estratégicos de campaña, la lucha contra la corrupción. Yo diría que en ese espectro vario pinto, una amenaza de paro como exportación del miedo social en dirigentes radicales, pues, espero que sean curados en una campaña, si no sabia, mucho más prudente y realista. Tenemos que esta dispersión de candidatos, sin embargo, tiene que aclararse con vértigo inmediato, porque tenemos apenas nueve días para la inscripción de las candidaturas, de tal suerte que aspiramos que este momento difícil del Ecuador, pues, tenga que ser puesto en las luces, en las candilejas que necesita, para que la conceptación, para que la convocatoria civilizada, para que una democracia en ciernes, pero con siembra fecunda, pueda devenir en momentos de menos desesperanza que el Ecuador vive hoy. Y bueno, estamos, amigos, conversando con Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Estamos hablando acerca de estas elecciones de sus candidatos. Ya don Gustavo hizo una radiografía de los movimientos, los partidos políticos que, bueno, en esta temporada, sí, han dejado mucho que desear en muchas de sus actuaciones, han estado divididos, se ha dado mucho transfuguisbo, camisetazo, y lo que hemos visto es una situación compleja de una, de no poder gobernar, de una, bueno, de bloqueos de la asamblea en el ejecutivo. En ese escenario, Gustavo, además de los candidatos presidenciales, también está la asamblea nacional y los retos que que tenga la nueva asamblea para articular un trabajo importante en favor del país y no tener esta agenda quizás de boicot que se vio en este último tiempo. Ciertamente es muy, muy elocuente lo que pasó con una asamblea legislativa decadente que se dedicó exclusivamente a otorgar con decoraciones más de dos mil y con deuda en contra en sus dos funciones matrices, legislar y fiscalizar. En este tiempo en donde la Corte Constitucional será la que reemplaza de alguna manera la asamblea nacional en decretos exclusivamente de corte económico será una especie de alter ego del ejecutivo mientras esta mazorca que se desgrana en trance de dar paso a un proceso electoral nuevo abra el espacio para que el Ecuador pueda enrumbarse simplemente en el chaquiñán de la historia con menos inestabilidad. Yo quisiera poner énfasis en el caso particular de lo que yo llamaría la pedagogía internacional de Bukele desde El Salvador. El Ecuador que es una especie de cancha fácil para la experimentación que no es la excepción somos conejillos de indias, cobayos, somos cuyes de ensayos del laboratorio político y también asoma un candidato en la línea y en la saga del presidente actual del Salvador que quien a manera de un ensayo burbuja dirige una visión bajo el principio de violencia contra la violencia. La violencia se combate con la violencia. El arte de la guerra de Sun Tzu, una especie de factor miedo como herramienta de sumisión frente a la inestabilidad política que vive el Ecuador actual. Pero yo quisiera ofrecer la siguiente reflexión. Si no hay balance social, deuda social a pagarse, la pedagogía de la violencia contra la violencia no es sustentable y pronto el éxito se volatilizará. Ejemplos válidos existen. La comuna 13 del Medellín del alcalde Federico Gutiérrez, el Bogotá de Antanas Mocus y Peñalosa en secuencia interesante en la saga de la alcaldía de Bogotá. Tepito, un barrio tremendamente violento de la Ciudad de México y Petare, un barrio violento de Caracas, pudieron superar y convertirse en casi un modelo hegemónico de éxito gracias a la devolución social de que el combate a la violencia no se hace mediante una línea piramidal, una vía guerrerista, sino devolviendo el empoderamiento popular en esas ciudades y en esos barrios violentos. Este proceso es importante realmente digerirlo adecuadamente un Ecuador en donde la tasa de homicidios por 100.000 habitantes ha trepado un promedio del 22 por ciento y con dos lugares hegemónicamente, emblemáticamente duros y tan difíciles como Esmeraldas y la zona de Guayaquil y su influencia. Pero en la mitad de un proceso que ha sido tan difícil sobrellevar con masacres carcelarias de por medio, como ingredientes, yo diría, kafkianos inclusive, pues tenemos que enrumbar a un país para que la política sea el arte de superar los los inconformismos y las desilusiones que el pueblo acumula.